Es posible que en alguna ocasión hayas escuchado que el consumo de azúcar causa cáncer, pero ¿es eso cierto? En este vídeo te cuento cómo el consumo elevado de azúcares añadidos aumenta el riesgo de desarrollar cáncer y cuál es la alternativa más sana al azúcar. Equilibrate. Azúcar y cáncer. Varios estudios muestran que un alto consumo de azúcar añadido y refinado puede aumentar el riesgo de padecer cáncer. Un estudio en el que participaron 35.215 mujeres entre 55 y 69 años y sin antecedentes de cáncer encontró que las mujeres que consumían una mayor cantidad de alimentos y bebidas con azúcares añadidos presentaban el doble de riesgo de desarrollar cáncer de colon en comparación con las mujeres que consumían una dieta más saludable con menor cantidad de alimentos y bebidas azucaradas. Otro estudio realizado con ratones que investigó el impacto del consumo de azúcares añadidos en el desarrollo de tumores de la glándula mamaria encontró que los ratones que fueron alimentados con dietas altas en azúcares con niveles similares a los que se consumen en las típicas dietas occidentales condujo a mayor crecimiento tumoral y metástasis en comparación con los alimentados con una dieta sin azúcares añadidos. ¿De qué manera un alto consumo de azúcares añadidos aumenta el riesgo de cáncer? Azúcar, azúcar e IGF-1. Un consumo excesivo de azúcares añadidos eleva la IGF-1 que es una hormona conocida como factor de crecimiento insulínico 1. Un nivel elevado de IGF-1 está relacionado con un mayor riesgo de cáncer. La IGF-1 promueve el crecimiento celular, lo que es importante durante la infancia ya que contribuye al desarrollo del cerebro y al crecimiento muscular y óseo. Los niveles de IGF-1 alcanzan su nivel máximo durante la adolescencia y primera juventud y luego los niveles van disminuyendo con la edad. Tener un IGF elevado en la edad adulta no es lo más adecuado ya que hace que las células estén continuamente dividiendo y crezcan más rápido, lo cual es peligroso porque a mayor número de divisiones más probabilidades hay de que se produzca algún fallo y se desarrolle alguna célula tumoral. El cuerpo tiene la capacidad de reconocer y eliminar células tumorales a través del sistema inmune, pero cuando la IGF-1 está elevada hace que sea más difícil la eliminación de estas células con potencial cancerígeno, ya que una IGF-1 elevada promueve el crecimiento tumoral. Diversos estudios han vinculado un nivel elevado de IGF-1 con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer. El estudio prospectivo europeo sobre cáncer y nutrición encontró que niveles elevados de IGF-1 se asocia con un incremento del 40% en el riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Otro estudio, el de salud de las enfermeras, vinculó niveles de IGF-1 elevados con un riesgo dos veces mayor de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas. Otros estudios también han asociado niveles elevados de IGF-1 con el cáncer colorectal y el cáncer de próstata. Azúcar e inflamación. Otra razón por la que el consumo elevado de azúcar añadido aumenta el riesgo de cáncer es porque aumenta la inflamación en el cuerpo. Un estudio encontró que niños entre 2 y 9 años con una dieta alta en azúcares refinados tenían un mayor riesgo de padecer inflamación crónica que los niños cuya dieta era rica en frutas y verduras. Otro estudio, en el que participaron 29 personas sanas, descubrió que el consumo de 40 gramos de azúcar añadida al día aumentaba los marcadores inflamatorios. La inflamación crónica se ha asociado con un mayor riesgo de numerosas enfermedades, entre ellas el cáncer. La inflamación ayuda en la proliferación y supervivencia de las células cancerígenas y promueve la metástasis. Así que ya sabes, no es que el consumo de azúcar produzca cáncer, pero un consumo elevado de azúcar añadido aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Sustituye los azúcares añadidos y refinados por una alternativa más saludable como los dátiles o el azúcar de dátiles. Si quieres saber más sobre por qué los dátiles son una alternativa saludable al azúcar puedes ver el vídeo. ¿Cuál es la alternativa más sana al azúcar? Si quieres profundizar en el tema tratado en este vídeo puedes ver las referencias científicas en el artículo relacionado con este vídeo. Puedes encontrar también el enlace en la descripción del vídeo. Si quieres aprender a comer sano para mejorar tu salud y tener un peso saludable puedes hacer el curso gratuito. Empezar a comer sano es fácil. Y si no quieres perderte ninguno de mis vídeos suscríbete a mi canal. Por una vida de equilibrio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!